MAKE THE WORLD GO AWAY, JUST GET IT OFF OF MY SHOULDER Cantaba Alberto mientras jugaba con el humo de su cigarro It goes bigger day by day, please make the world go away Cantaba mientras bailaba para sí mismo de una forma bastante extravagante Todo esto enfrente de su esposa Dasha Ok, para Dasha, en el pasado, ella había sido la mujer más feliz del mundo Sin embargo, actualmente ya no soportaba a su esposo Alberto Que era lo que en el inglés se conoce como un coach potato Sin embargo, aquello era muy molesto, pero de cierta forma lo había normalizado Sin embargo, había algo que odiaba de sobremanera Y para Dasha resultaba una pesadilla por completo Que era la enfermiza obsesión de Alberto por el chocolate Así es, el chocolate En 15 años de matrimonio, Alberto jamás se había hartado de comer chocolate Lo comía al despertar, durante el desayuno, durante todo el día, en la noche E incluso en sus momentos de intimidad como pareja El bizarro hombre disfrutaba de embarrar chocolate por todo su cuerpo Con chispitas incluidas Un día, Dasha ya no iba a soportar más Necesitaba hacer algo con la obsesión de su esposo Alberto Es entonces cuando empezó a barajar diferentes alternativas La hipnosis no sonaba mal Sin embargo, Dasha recordó cuando un tío fue víctima de una hipnosis mal hecha Ahora el pobre hombre se había convertido en un mono, entre muchas comillas Además de que se había vuelto adicto a los plátanos, por supuesto ¿Qué tal matar a Alberto? Ok, muy radical, pero no sonaba mal para Dasha Sin embargo, empezó a desechar la idea Es decir, ok, bueno ¿Quién extrañaría a Alberto? ¿Quién lloraría por él? Sin embargo, ¿dónde sepultaría el cadáver? Qué flojera, eso era un gran problema Bueno, Dasha fue a dormir, bastante frustrada Y aquella noche tuvo un sueño bastante bizarro Un sueño donde Alberto comía un pastel hecho de huesos humanos Cuando Dasha despertó, se dio cuenta lo que debía de hacer Para terminar de una vez por todas con la obsesión de su marido por el chocolate Esa mañana Dasha fue con una amiga Una tímida mujer de nombre Carol Y entonces le platicó su plan Dasha haría un pastel de chocolate Al cual le añadiría un poco de veneno para ratas Es decir, la intención no era matar a su esposo La idea era enfermarlo Y de esta manera El hombre olvidaría su obsesión por el chocolate Carol al escuchar la idea de su amiga Intentó hacerla recapacitar Sin embargo, Dasha ya había decidido Por lo que simplemente se fue sin decir palabra alguna Carol llamó a la policía inmediatamente Sin embargo, esto resultó peor para ella Ya que resulta que la mujer tenía un gran tigre Escondido de forma ilegal en su baño Por lo que esto, bueno Le dio algunos años en prisión, por supuesto En fin, llegó el día y Dasha realizó el pastel de chocolate Que había planeado Cariño, he hecho un delicioso pastel de chocolate para ti Ven rápido Mencionó la mujer de forma bastante melosa Alberto bajó las escaleras Y en un tiempo récord El hombre había devorado el pastel hasta la última migaja Es entonces cuando Alberto comenzó a vomitar Y a tener múltiples convulsiones El hombre pasó tiempo en el hospital El hombre sospechaba de Dasha Es decir, quién más pudo haberlo envenenado Más que su esposa Pero Kay decidió no decir nada Después de dos semanas Alberto regresó a casa Dasha le mostró un pastel de chocolate Alberto lo rechazó enseguida Y mencionó odiar el chocolate con toda su alma Es entonces cuando Dasha estaba tan feliz De que por fin, por fin Había logrado erradicar la obsesión de su esposo Sin embargo Su mandíbula cayó al suelo Cuando se dio cuenta de que Alberto Alberto había desarrollado Una obsesión aún más extraña Y aún más pesadillesca El hombre ahora era adicto al veneno Alberto sacó una lata de veneno para ratas Tomó una cuchara del estante Y comenzó a comer Y a comer Y a comer Como si se tratara de un envase de yogur Dasha se sentía completamente anonadada Pero sobre todo Decepcionada Derrotada Alberto comenzó a vomitar Una cantidad exagerada de sangre Al tiempo que tenía horribles convulsiones Dasha no tuvo más remedio Que entregarse a la policía Alberto murió en cuestión de minutos Pero eso sí Con una gran sonrisa En su rostro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!